Ideas para cambiar la conciencia consumista de la sociedad actual. Ángela Fernández decidió volver a sus raíces, a León, desde Madrid, con el objetivo de emprender en un negocio destinado a consumidores socialmente responsables. La idea surgió un poquito porque hoy por hoy la sociedad nos lleva a usar muchos plásticos de más de los que necesitamos. Entonces esta tienda surgió de la idea de dar al público la posibilidad de venir y comprar la comida granel y no tener que usar un plástico. Entonces aquí la gente viene, puede traer sus propios envases, se los rellena, yo sé los peso y se puede llevar además la cantidad que quiera. Todo un reto ya que desde que abrió su tienda, tres comerciantes vecinos suyos han bajado la trapa para siempre. Productos a granel de todos los colores sin necesidad de plásticos, que por cierto ha sido palabra del año por las terribles consecuencias que el plástico deja atrás de sí alrededor de todo el planeta. Así como en otras ciudades de España ya había tiendas como esta, aquí en León no había ninguna. Entonces dije, bueno, vamos a dar esta oportunidad un poco para que la gente aquí pueda iniciar o tenga esa posibilidad, si quiere dejar los plásticos de lado, pues de poder comprar a granel y poder usar sus envases y reciclar, tanto para los detergentes, bueno, aquí hay un poquito de todo, hay vinagre, comprar huevos a granel, miel, lo que más o menos lo que podría encontrar en un supermercado en la vida. ¡Gracias!